¿Y aquí? ¿Cómo no bailas? Te he estado mirando desde hace rato ¿Qué no estás bailando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Vamos a bailar Ya no sé si estás triste Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tocar contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Vamos a bailar Ya no estés tan triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar, vamos a bailar Ahí se lo van a ganar Vamos a bailar, vamos a bailar Yo quiero bailar este cuñón Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Vamos a bailar Ya no sé si estás triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Yo quiero bailar este cuñón Ese lindo ritmo, sabroso Vamos a bailar Ya no sé si estás triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¿Y cómo dijo la bandeja, compadre? Tú a la vez Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.